Bien amigos del goloso, ¿cómo están? ¿qué tal? Hemos vuelto aquí al porvenir para lo que va a ser este gran partido del equipo del dulce Muchas veces campeón aquí en el porvenir El equipo de Cebada y Humo, que es el presidente del dulce Versus un cuadro que cada vez que participa aquí en el porvenir Siempre las sorpresas, como es el cuadro de Pepón, de Purito Lurín Que también tiene muy buenos jugadores, lo aconsejo por ahí por ejemplo a Clifford Seminario Lo veo por ahí también a Cackeo Lo veo a Casas, al Canario, un jugador trajinador, un jugador con mucha experiencia También a Leo, buen equipo también que ha presentado el equipo de Pepón También está Cackeo ahí Y qué decir, pues no, del cuadro del equipo de Cebada y Humo Bueno Carlito Gutiérrez, qué partidazo se nos viene, Carlos Gutiérrez No, es una bomba, es una bomba, es una bomba este partido, mi estimado Relato Casana 10.000 a 15.000 espectadores sumando los tipos de palcos que se han armado aquí Lo que se viene a continuación Va a ser un par de milagros Cebada y Humo, camiseta Azul y roja La bola está corriendo La bola está corriendo La bola está corriendo Para el elenco de Purito Lurín, campeón del Panamericano Duelo de Campeones, Carlos Gutiérrez, campeón del Panamericano Lurín, campeón de Purito Lurín Campeón El delito por venir De hace dos años El elenco de Cebada y Humo Que tiene su base Pero que se ha reforzado Con la experiencia de Pepín Machaca De Cholopetito Con la picardía de Wilson El pichón Francia, el venezolano Y del colombiano David Rodallega Un tintín El del equipo del señor Ricardo Bocángel Cebada y Humo Pero al frente un equipo guerrero Como Purito Lurín Con la experiencia del equipo seminario La experiencia de Alex Elcanario Casas La experiencia del Gair Caqueo Y la juventud De Dixon Floriano De Calete González Galiquio De Luis Galiquio También la experiencia Y también la picardía Y lo que le pueda dar Edu Manco Este habilidoso volante Vamos a ver Partidazo que se viene a continuación Carlos Gutiérrez Sí, así es amigo del golazo Cuando lo estabas viendo Cachay Ahí Que está que lo entrevistan Con el gordito del sur Calolo Calolito Vamos a ver Suerte para ambos equipos La verdad Partidazo Partidazo señores Vamos a confirmar Los siete titulares Que manda Miguelón El equipo señores El equipo señores De Ceballo Yuma Va con Eder Chino Pérez Roberto Pino Carlos Lachata Morey Pepín Machaca Renzo Ramírez Giovanni Asensios Y Jordi De Purito Lurín De Purito Lurín Va con Aldair Cacqueo Crifor Seminario Dixon Floriano Calete González Tito Chumpidaz Vigaliquio Y Alex El Canario Casas Así es Mis estimados amigos Del golazo Ya estamos acá En breve En breve Lo que va a ser Este gran 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 partida Se va Yuma Versus Purito Lurín La fuerza del dulce Versus la fuerza De Eguempe Podín Formó Carlos Gutiérrez Para el golazo BMT Gracias A Fritz Spor De Toledo Para el éxito Aquí va a iniciar El partido Del campeonato A la bola De Cielo Más atrás De la bola Sí Un partidazo Saludos para mi hermano Carito Casana Para mi sobrinito Adriano y Calé Mucho cariño Para ellos Para toda la familia Sabanino y Casana Aquí vamos a ver Al aberno del árbitro Señoras y señores Ya se cuelga Este partidicio Aquí en el golazo Aquí el chino La saca largo arriba El chino Cuidado Se pasaba de largo Galicio Está Asensio Llega para cortar Dixon Lateral En ofensiva Para el golazo Cebichería El velero Sur Vente Aquí el lateral Señores de Renzo Ramírez Pepín Machaca Saca el seminario Asensio Seminario Aquí Galicio Ahora Corta Renzo Ramírez Se llevaron para afuera Hay saque del lateral Para Polito Estamos llegando Gracias a Rax Sport Aquí va Calete González Casas Dixon ahora Se lo lleva Calete Vamos a ver Abajo Pepín Machaca La experiencia del 22 Lateral en salida Para Cebada Yumo 0-0 El marcador Primero cinto En el encuentro Aquí va Saca la cheta Morey Morey Para que vaya A buscar Yo va Aquí está Asensio Va con la marca De Galicio Galicio Ahora en el fondo Señores La va sacando Renzo Ramírez Salida Para Purito Luriñez Y lateral Ahora Finalmente Falta Una mano Seminario Casas Y el balón Rebote en pino La deja correr Aldair Caqueo Saque de meta Para Purito Luriñez Fritz Sport Toleado Para el éxito Los mejores zapatillas Las encuentras en grado 2-3-1 Fritz Sport Caqueo largo Para que vaya a buscar Calete González No va a llegar El delantero Ahora El saque de meta Para Cebada Yumo Con el Chino Eder La va a poner En el piso El Chino Eder A ver Quien se muestra Por allí Para sacar La corta Larga Esta Renzo Ramírez Como opción De pase Prefiere El Chino Eder Largo Arriba Para que vaya a buscar Giovanni Asensio Primero Galiquio Chumpitás Saca Chumpitás Ahora para Casas No llegó Seminario De manos Para Cebada Yumo Un saludo Para Sergio Rivas El mejor asesor De venta De Pacífico Seguro Que está conectado En transmisión Aquí está Pino Jordi va para Asensio Va Giovanni Asensio con la marca De Galiquio Se lo llevó de encuentro Galiquio Jordi Rivera Ahora el balón Señores A ver que dice El árbitro Sí Lateral Señores En salida Para Purito Lurine Un saludito Para el profe Chicho La Torre Y los jugadores Del club Espor Rosario De Guaraza Quienes están ahí En sintonía Del gola So Salud Para la gente De Rosario Aquí el balón La saca Roberto Espino Para el lateral Aquí va de manos Chris Ford Seminario Se enoja Seminario Me dio una mano Ahí va sacando La chata Morey Giovanni Asensio Se arma el duro Con Galiquio Jordi Rivera Dixon Floreando Quería buscar a Calete Ahora el balón Para el costado Va a sacar La chata Morey Pino La chata Morey Responde Ahí de cabeza Casas La chata Morey Lucha con Calete Pino Ahora Pantorrilla Renzo Aquí está Renzo Pantorrilla Abajo Seminario Fáil El árbitro Ahí está Sí Ahí está De Casas En contra De Renzo Ramírez El lateral Para el elenco De Purito Lurín Dice el árbitro Finalmente Aquí va Seminario Bueno No se conecta Calete Todavía Ahora Para el chino Eder Responde Chumpitaz Floregano Aquí está Dixon Quiere pasar Dixon Lo venía tomando Pino Para mí Correcto El árbitro Aquí Aquí Lo tiene Señores Seminario Casas El balón Largo Aquí va a salir El equipo De golazo Bmt Estamos En el Porvenir Renzo Ramírez Pie Arriba De Cri Por Seminario Por Seminario Aquí La va a tener Renzo Ramírez Ahora La chata Morey Ramírez Ramírez Para Pino Pino Ahora para que vaya Giovanni Abajo va con Gali Que hay Giovanni Para Jordi Rivera Bocalete Morey Y va la marca Señores De Chumpitaz En contra De Pino Hay tiro libre Para Cebada Yumo A ver Que dice señores El árbitro Hay tiro libre Para Cebada Yumo El marco Cero para Cebada Yumo Cero Para Purito Lurine Aquí la tiene El Chino Eder Cerca Esta escalita González Para presionar No El Chino Eder Largo Arriba Pino Va para Pivotear Le ganaba Chumpitaz El lateral Le pertenece Cebada Yumo Ahora En ofensiva Un saludo Para Teodoro Ticona Presidente De la asociación Selva Sur De los Tigres Que están Organizando un campeonato El 20 de junio En Ayapata Carabaya En Puno Y estamos haciendo Todas las coordinaciones Para poder llegar Hasta allá Puno Señor Teodoro Ticona Presidente De la asociación De Selva Sur Los Tigres Allá vamos Puno Nuevamente Golazo Puno Señoras y señores Primer Córner Para Cebada Yumo Cuidado Pino Otro Córner Más Señores Otro Córner Para Cebada Yumo Segundo Córner Para el equipo De Cebada Yumo Cuidado Está Asensio La toma Acá quedó Aquí ahora El arrego Señores Acá De cabeza Morey Se la va a llevar Calete González Petit Bachaca Firme La marca Lateral Para Purito Lurines Feliz Día Del Trabajador Para todas las personas Que están sintonizadas En el golazo Porque Donde rueda La caprichosa Ahí está El golazo BMT De hoy Aquí en el Mundialito Del Porvenir 2022 Edición Número 70 De este Campeonato Icónico De este Campeonato Tremendo Señores Que se vive Aquí En el corazón De la victoria Aquí va El choque Tiro libre Casas Va Dickson Floriano Pasa Seminario Cuidado A ver Lateral Renzo Ramírez Se viene Jordi Está Rivera Para Giovanni Está Asensio Iba Giovanni Señores Saque de meta Para Purito Lurines Aquí va a salir Andair Coteo Señoras y señores Y ha salido Con Galito Adiós 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 Aquí va a sacar El lateral Pino Señores Aquí está Atencio Cuidado Recupera Casa Va Pino El balón De la chota Morey Morey Para Jordi Esta primera Galito Galito La saca Galito El balón Ahora Señores Va Desde la esquina Ahora Finalmente Lateral Para Sebaday Humo Señores Y señores El balón Ahora Va Para que saque Pino Jordi Rivera Aquí está Pino Señores Venía rebotando En seminario Para atrás Aquí está Rivera Le pegamos Señoras Escucha Renato Nos vamos A Trujillo Pero cuando Este 22 de mayo Ya saben La copa Armonía Organizada Por el mundo Ya sabes A 50.000 Sobre Inclusiva Del gole Hermano Mariano 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 Aquí va a sacar Aldeir Quequeo Largo arriba Señores Balones Quería buscar Pino Cuidado Se le va Al seminario Aquí la va A tener El chino A ver Quien se muestra A ver Seminario Para impedir Esaque Está ganando Por córner Se va De humo Este primer Tiempo Ahora Y le tiran Que le pertenece El equipo De purito De lirin Seminario Quería estar Por allí A ver Va luchando Y no la va a sacar El balón Al lateral Para el equipo De purito De lirin En ofensiva Aquí va a sacar Seminario Cuidado Seminario Para Casas Espera en el área Calete También Chupitás Sigue Casas Aquí está Para Seminario Alta puerta De Jordi Rivera Para mi Para tarjeta Cartulina María Señores Para Jordi Rivera Daliquio Saca Pino Ahora Dixon Cuidado Dixon El rebote La va sacando Pepín Machaca Jordi Rivera Y ahora Corre Va a ver Va Senso 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 Daliquio Señores Para que no tenga Aldair Que quedó Nueble Chalo Ramos Proyecto Mobiliario Subícalo 9 8 5 2 5 7 2 15 Los mejores Limones En el mercado Guamantanga Limones El rey Jugosito Cevichería Conchas Y conchas Aquí Morey Vamos a ver El balón de Ramírez Morey Asensio Está Giovanni Asensio Saca de cabeza Dixon Jordi Rivera Venía luchando Señores Calete Ahora Fuertísimo Señores Morey Fuertes Señores Morey En contra Calete Tiro libre Para Purito Lurines Fuerte Entrada Ahí La chata Morey Sobre El jugador Calete Tiro libre A favor Del equipo De Pepón Aquí Recupera Jordi Rivera Renzo Ramírez A ver Quien se muestra Aquí está Renzo Ramírez Pino Morey Ahora Ramírez Ramírez Para Jordi Está Firme la barca Chumpitas Ahí lateral Señores Para Sebado Yumo Muy cómodo Juega Sebado Yumo Muy cómodo Juega El equipo Purito Lurín Noto Que está Está empezando A cansar Y es por eso Por eso Que los jugadores Del cuadro Del dulce Que empiezan A hacer El chocolate Empiezan A tocar La pelota Que es el fútbol Que ellos Imparten Aquí En la pista Del porvenir Señoras y señores Finales Del primer tiempo Con el marcador En el ámbito Hasta el momento Señores Cero para Sebado Yumo Cero para El elenco De Purito Lurín Pero está En ventaja El equipo De Sebado Yumo Con dos córner A su favor Si Dos córner A su favor Hasta el momento Estaría pasando El cuadro De Sebado Bueno Vamos a ver De 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 En la Transmisión Estamos leyendo Cada uno De ustedes A ver Vamos a ver Señoras y señores No hay variante Por ahora Con el equipo De Purito Lurín Me parece Que tampoco No va a haber variante En el equipo De Sebado Yumo A ver Aquí señores Vamos a ver Se va a iniciar La segunda parte Hay saluditos Por aquí Saludos Para la gente De Romero Medina Que juega en el último Partido octavo Para Anthony Rimachi Aquí señores Se va a iniciar Ha pitado el árbitro Señores Inicia La parte complementaria Chumpitas Casas Recupera Jordi Jordi De uno De dos Jordi Para Giovanni Ahí Muy atrás El pase Inlateral Que va a ser Galiquio La va a reventar Pino Señores El balón Para afuera Saludos Para la gente De Purito Candela Familia De la Cruz Un saludito También para El equipo De la gran familia De Trujillo Aquí la saca Morey El balón Para el costado Ahí lateral Que le pertenece A Purito Lurín 0 a 0 Este partido Seminario Quería buscar A Dickson Falle Está de Morey Señores Dice el árbitro Hay tiro libre Para el delenco De Purito Lurín A ver Cuidado Señores Ay, ay, ay Se lo llevaron Al heladero Y todo A ver El árbitro Que decisión Toma Aquí va a sacar Pino Ahora Bueno El árbitro Conversa bastante Con Pino Con Crifor Seminario Un saludo Para la familia Del Carpio Ahí en Villa María Del Triunfo Para mi compadre Guille Para Tito Para su sobrina Jocelyn Para Verónica Para Dugui Para toda la familia Del Carpio Y especialmente Para mi compadre Guille Aquí la venía Sacando seminarios Laterales Para el equipo Asensio No pudo No pudo Por ahí Es un galicio La va a tomar Aldair Caqueo A ver Quien se muestra Va a recuperar Señores Muy bien Morey Ramírez Rivera Iba por ahí Morey Arriba Venía luchando Casa Lo movió Rivera Para mi había Falto El árbitro Ahora Y lateral Para el elenco De Pulito Lurini Ya lo hizo Seminario Chumpitás Ahora Seminario Arrago Para que vaya Calete Primero Pepín Machaca Sacapino También Recupera Chumpitás Aquí va Floriano Recupera Chumpitás El balón Ahora A ver Que hizo el árbitro Laterales Salido Para Cebado Un saludito Para Axelito Sánchez Saludos Desde Trujillo De la minería En Luca Un saludo Para ti Mi hermano Un saludo También Para Mero Loco Que ya vamos A caer El 22 De Trujillo De su gran campeonato De 50 mil soles Vamos a toñar Con armonía Dieza Escribe Lo justo Ahí está Afinación total De Carlitos Gutiérrez Para cantar Caqueo Señores Arriba Quería luchar Calete No va a llegar El balón La va a tomar El chino Eder 0 a 0 Se va de humo Con Nos pregunta Carreño Yomira Que sabes De Marcos Canto Porque ya no juega Vive en España Amigo Se ha ido por allá Para trabajar Con su familia Aquí saca el chino Eder Responde de cabeza Seminario Floriano La mano Sí La mano De Dixon Mano De Dixon Ya la movió La chata Morey Jordi Renzo Ramírez Y Reva Con la marca De Seminario La saca Pino Rebota en casa Calete ahora Calete señores Para Chumpita Falta de Morey Se viene ahora A ver Dixon Dixon Para Calete 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 Obstrucción Para Mediapetino Machata Dice que no El árbitro Señores Ahí lateral Va a haber Variante Un saludo Para el equipo De que fue Primo Que hoy jugamos La final Acá en Arequipa De Órtica Zambrano Saludo Para toda la gente De Órtica Zambrano Correcto Ya llega el Pepe Dice Ya llega el Pepe A esa transmisión Aquí vamos a ver ¿Es balón? No hay balón A ver Se pareizan las acciones Porque no hay balón Aquí ahora sí A ver si hubo cambios Todavía nos hicieron los cambios Sí Ingresó Canebo Ingresó Canebo En lugar de Dixon A el lateral de Casas Cuidado Caliquio El Chino Eder Señores El Chino Eder Para que va a secundar Balón Rectificaciones Cagüita Te brinda Servicios Rectificaciones Para motores Diesel Y gasolina Rectificaciones Cagüita Aquí vamos a ver Va Renzo Ramírez Jordi Rivera Asencio Jordi Está Le venía pegando De derecha Jordi Señores Un buen partido Jordi Aquí hay Seque de meta Para Purito Lurín Renato Nos están preguntando Sobre los resultados Anteriores Aquí va a sacar El de Ircaqueo Canebo Señores El balón Hay que revisar La transmisión Del golazo Amigos Todos los partidos Están allá Todos Todos El comentarista Se le va a dar En cualquier momento Aquí va a salir Ahora el Chino Eder En el primer encuentro Señores Ganó el equipo De los chatarreros En el segundo encuentro Se impuso Espor Arellano En el tercer encuentro Ganó el equipo De los íntimos De Atuparia En el cuarto encuentro Señores Se impuso Muy bien El equipo de estudiantiles San Lorenzo En el encuentro anterior En el quinto partido Mamá María Aranda Ganó su partido Y ahora Por ahora Se va de Iumo Es el sexto clasificado Y por ahora En cuarto de final Se va de Iumo Sería rival De Mamá María Aranda Aquí Iba Seminario Aquí va Y balón detenido Señores A ver Quién se muestra Quién se manifiesta Saludos Para Gina La Rosa Y toda la gente Nicolás de Piero De Guacho A ver Se paraliza las secciones Quedó sentido un jugador Aquí va a sacar El lecho de Monedy A ver Si hubo variantes No Se mantiene el equipo Se va de Iumo Aquí está Clifford Seminario El balón Para Seminario Abajo Iba la marca Por ahí Ahí lateral Para Purito Blurín A ver Va el lateral De Seminario Seminario Ahora señores Para Chupitas Seminario El balón El balón El balón en Pepi Machaca En cierto seminario Para afuera Señores Saque el arco Señores Para Seminario Un saludito Para Carlitos Escobar Allá En Trujillo Para Merolojo También en Trujillo Un saludo Para Puno Para Puno Que son provincias Que vamos a estar Muy pronto Ojo Vamos a estar muy pronto En Trujillo Y Puno Dios mediante Siempre con el apoyo Del Barbón Aquí le sacaron La camiseta Con todo Jordi Rivera Va a sacar El chino Eder Saca de meta Largo del chino Eder Arriba Saca de Peja Señores Chupitas Morey De nuevo Seminario Ahora Jordi Rivera La tiene Jordi Rebota En Seminario Pino Y no largo Arriba Responde Chupitas Saque de costado Para Cebado Y Humo 0-0 El marcador Frics Sport Al lado Para el éxito Frics Sport Los mejores pollos Sentando Lo tiene Rey Dorado Cebichería Conchas Y conchas Cuidado está Ay, ay, ay Giovanni No todo cerca Giovanni Escencio Aquí va a ser El saque de meta Para Purito Lurín Se acaba esta historia 0-0 Para Cebado Y Humo 0-0 Para Purito Lurín Pero gana Por córter Cebado Y Humo Responde De cabeza Se gana Morey El balón Para adentro Ahora Para que saquen Laterales El canario Casas Espera Galicia Del área Ingresó En un banco Ya A ver Casas Banco Oh Me digan Señores Que había rebotado Ahí en el arquero No Rebota Nadie Nadie Saquedero Comerce Banco Han Char Lo mejor Estela La trae Han Char Tenemos Fue El Fue El Redondo Y Camisero 100% Al Godón Inversiones HRQ Ofrece Paltas Fuertes Al Por Mayor Ubico La circunvalación 1291 En San Luis Textil Díaz Te ofrece Telas En Jersey Piquet 100% Algodón Textil Díaz Aquí vamos a ver Va a buscar Jordi Rivera Abajo Fue Con el pie Arriba Chupitas Casas Para que vaya Galiquio Ahí No pudo Aguantar Galiquio Señores Lateral Para Cebado Ayúmo 0-0 Se mantiene Esta historia Aquí va a sacar Ahora señores La chata Morey El atray Morey Vino Ahora Se la va a dar Al Chino Eder Aquí la va a tener El Chino Eder Señores Que mando segundos Porque tiene A su favor Las estadísticas Pollos y parrilladas Rey Dorado La mejor pollería En Tacna Sabor que nos une Haz tu pedido Hasta el 0-5-2-600 1-5-9 Aquí vamos a ver Señores Le pide que juegue Rápido Señores Al Chino Eder El árbitro de partido Va a sacar Ahora señores El Chino Eder Gana por córner Sí Dos córner A su favor Tiene Cebada Ayúmo No tiene ninguno Purito Lurien Seminario Evalon Para que vaya a buscar Galiquio Chocaba Pino Señores Cuidado El Chino Eder Lúqueda Manco Edu Una mano fuera Señores Pero pudo haber dejado Seguir el árbitro Sí, claro Porque el rebote Le favoreció a Edu Manco Sí, sí Lo salvó Cebada Con esa división Arbitral ¿No? Ay, ay, ay Hay tiro libre Para Purito Lurien Que solo le basta Anotar gola Para poderse Arriba Ingresó Gallardo Ya En Lurien Va a sacar El tiro libre Casas Cuidado Que se viene Rodallega También En Cebada Ayúmo En cualquier momento Quizá La variante Caqueo 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 Corner Corner Señores Para Purito Lurien Descuentos Se pone uno Otro corner Más señores Dos Lo igual A Purito Lurien En corner Señores Rápido Casas El balón Para afuera Señores Lo iguala En corner Purito Lurien Y vamos a ver Cómo van En falta Si, si La verdad que Hay la escase De toda su viveza ¿No? ¿No? Todas sus calles ¿No? Para poder pues A este Hacerle el corner A Pepín Machaca Y mira Quien se lo hace Todavía A un experimentadísimo Claro Multicampeón En el porvenir Pepín Machaca A sacar El chino Señoras y señores No hay tiempo Para más Cebada Yumo Gana Por falta Señores Si Por falta Gana el equipo De Cebada Yumo En línea A Purito Lurien Aquí en el golazo MT Vamos con Carlito Gutiérrez Arra de cancha Bueno Ha ganado Cebada Yumo La verdad Por faltas Un gran partido ¿No? Vamos a ver Si podemos conversar Con alguno De los jugadores De Cebada Chata Una palabra Mi hermano Qué difícil partida Chatita ¿Cómo está Bien unido de golazo? Bueno Primero agradecer a Dios Agradecer a ustedes Renato Carrito Bueno Llegamos a dar un pasito más Gracias a Dios Se dio el objetivo Un buen rival El primer partido Es importante Para todos nosotros Así es Para dar un paso importante Para este gran campeonato Comer la pista Claro Este campeonato Todo el mundo esperaba Mira cuántos años De la pandemia Gracias a Dios Se está dando bonito Bonito público Todo Gracias a Dios Salió un victorio Eso para nosotros Buen equipo De Cebada Claro Buen equipo Pero como se dice Los nombres no se juegan El otro equipo También estaban No me he respetado Algunos amigos Que lo conozco Y gracias a Dios Se dio el objetivo Y me invita a tu campeonato Más de 3 mil personas El 14 de mayo Les espero Todos ustedes Están invitados Chocolates Mundialito de Con Norte La Chata Morey Bendiciones para mi familia Bendiciones para mi hija Para toda mi familia Muchas gracias Palabra de la Chata Morey Aquí en el golazo Vamos a ver si podemos Quizá Conversar con otra persona De Cebada de Humo Ya es difícil 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 Porque como ustedes ven Ya se han retirado Están fuera Fuera del campo Y bueno amigos Del golazo Vamos a volver Vamos a volver Con más partidos Vamos a volver con más partidos